Yo creo que la relación marca-cliente hoy más que nunca se basa en la proximidad. Las marcas son aquello que los clientes determinan que quieren que sean y están trabajando en un proceso de conocimiento mutuo. Eso exige mayor honestidad, mayor proximidad y, por supuesto, una interactuación permanente. La Brand Experience puede situarse en todo el ámbito de la comunicación. De hecho, los profesionales que la manejan hoy en día tienen que tener en cuenta el conjunto de las herramientas del Marketing Mix y considerar al cliente en su valor total, en su Lifetime Value, en su rentabilidad cuantitativa y cualitativa a lo largo del tiempo. Creo que el Brand Engagement se puede interpretar con unas palabras mucho más próximas, que es capital de confianza. El objetivo del Brand Engagement, del vínculo de las personas con las marcas, es generar un capital de confianza que asegure la continuidad de la marca en el tiempo. El objetivo del Máster está muy claro y definido desde el principio. Es la construcción de un criterio sólido, firme, diferencial, coherente, entre nuestros alumnos respecto a la materia que les impartimos. Creo que se trata de desarrollar en ellos una visión holística de lo que es la comunicación y una interpretación eficiente de lo que han de ser las estrategias. El Máster está orientado sobre todo para profesionales y profesionales que están llamados a integrarse en los departamentos de inteligencia de las grandes marcas que gestionan de una manera integral las mismas. Ese es nuestro target y hacia él nos dirigimos. Hemos seleccionado profesionales, siempre profesionales en activo, con experiencia internacional y con un marco de actividad que toca muchísimos sectores. Creemos que son los que más pueden aportar a aquellas personas que van a ocupar esos puestos de responsabilidad futura. Las prácticas son absolutamente esenciales en nuestro programa de formación y tenemos un criterio muy definido para seleccionar los lugares y los puestos que van a ocupar. Son aquellos que les permiten desarrollar todo su talento y llevar su responsabilidad tan lejos como sean capaces de asumir. Al terminar el Máster esperamos que nuestros alumnos hayan recopilado los conocimientos suficientes y necesarios para tener una posición profesional sólida, atractiva, competitiva en el mercado y que les dé la oportunidad de aprovechar todas las ventajas de una disciplina que evoluciona constantemente. Les daría el mismo consejo que les doy cuando empieza el Máster. Trata de identificar a lo largo del mismo el valor diferencial que te permitirá disfrutar haciendo lo que haces y ganarte la vida bien. Yo creo que el objetivo de un buen profesor es identificar el valor diferencial en sus alumnos, potenciarlo y convertirlo en un ámbito de trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.